Después de semanas de incertidumbre, Platini oficializó hoy su candidatura a las elecciones a la presidencia de la FIFA, que tendrán lugar en el Congreso Extraordinario de Zurich, Suiza, el próximo 26 de febrero. El presidente de la UEFA, Michel Platini, es el favorito para convertirse en el próximo presidente de la FIFA. Entre los principales nombres de la contienda se encuentran también el príncipe Ali Bin Al-Hussein, Chung Monchun, Luis Figo y Zico. Presidente del máximo organismo del fútbol europeo desde 2007, Platini aspirará a suceder al suizo Joseph Blatter, quien anunció su renuncia al cargo tras los escándalos de corrupción acontecidos en los últimos tiempos en la FIFA. El príncipe Ali Bin Al-Hussein de Jordania es visto como el único posible candidato para desafiar a Platini. El príncipe Ali, que aún está por anunciar si tiene la intención de postularse nuevamente, dijo que consultaría a federaciones individuales de fútbol durante la próxima semana sobre lo que es en el mejor interés del fútbol. El jordano se retiró de la elección anterior después de recibir 73 votos contra los 133 de Blatter en la primera ronda de votación. El coreano Chung Monchun, una de las figuras más influyentes del fútbol asiático y ex vicepresidente de la FIFA, es visto como otro posible candidato junto al portugués Luis Figo, quien ha trabajado como embajador del Inter de Milán y aún no ha anunciado si se presentará de nuevo. También la leyenda del fútbol brasileño, Zico, se ha sumado a la contienda al anunciar su candidatura en Río de Janeiro en junio. Sin embargo, al momento de su anuncio afirmó que no tiene el respaldo de cinco federaciones de fútbol, requisito necesario para cualquier candidato a la presidencia de la institución y parece poco probable que obtenga un apoyo significativo. El exdirector ejecutivo del Manchester United, David Gill, aparece también como una posibilidad a tener en cuenta en el futuro. Gill, vicepresidente de la Asociación de Fútbol Inglés, era un fuerte crítico de Blatter antes de la última elección y renunció al comité ejecutivo de la FIFA en protesta por la reelección del suizo. Los candidatos a la presidencia de la FIFA tienen hasta el 26 de octubre para formalizar oficialmente su presentación en las elecciones que tendrán lugar el año que viene en el Congreso Extraordinario de la FIFA en Zurich.